Siguieron nuestro Twitter, arroba y online latino, y comentaron sobre sus experiencias con HP Radio. Ahora, como lo prometido es deuda, te mostraremos los 5 mejores posts en nuestro Latin Tweets. Janet de Medellín publicó, después de almorzar, buen momento para escuchar música con HP Radio. Mientras que Enrique de Buenos Aires se recarga posteando, HP Radio me acaba de despertar, me estaba quedando dormido. Y Valentina de Caracas nos dice, me encanta HP Radio cuando estoy en la office. Para Jorge, HP Radio es la manera de escuchar música continuamente. Ahora que estoy sin iPod, nada mejor que hacerme mi propia radio con mi música en HP Radio. Finalmente, Paula comparte con sus amigos su experiencia con HP Radio. Increíble escuchar lo que me gusta, disfrutando del sol con amigos y buena música.